y bueno gente acaba de bajarse humorista lo yo y con su espectáculo la evolución de los juegos que tuvo muy bueno el conjunto del pelabas con sello ay en la sexta etapa del encarnadero de las promesas 2023 2024 acá en el teatro de verano Ramón Collazo, en el siguiente video se viene el último conjunto de esta etapa quienes parodistas celestinos